¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a ti te gusta que me huela porque sabes Que mucho disfruto, sus tiros no te faltan Y el coqueteo te estremece Por eso es que a mí me huele Que algo extraño a ti te pasa A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó ¡Qué sensación más rara cuando de frente te miro! A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó No sé lo que piensa tu mente Pero te delatan tus ojos A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Yo no me muero Sin probarte a ti Te lo aseguro A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Sus tiros no te faltan Tu coqueteo estremece Por eso es que a mí me huele Yo no sé a ti Pero a mí me huele Me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Por eso yo ahora mismo se lo voy a decir Que no juegue conmigo Pues con ella yo disfruto A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Fue algo extraño lo que pasó Vienes buscando de mi sabor A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Sonrisa coqueta De fiel tan bonita Es lo que estoy presenciando A mí me huele, a mí me huele, caramba Que yo me gustó Estoy siguiéndome la pista Porque a ti te está pasando algo Conmigo Relájate, mi amor Relájate Voy Cuando te miro de frente A mí me huele Tu camina me enloquece No sé lo que piensa tu mente Pero tus ojos no mienten Tengo que no me estremece Y hasta perturba mi mente Siempre viviré pensando en tenerte Con deseos hoy de que pueda verte Entre mis brazos se volvente Acariciarte nuevamente De mi jardín traigo cores Las cuales quiero ofrecerte Logrando que por siempre Por siempre tú me recuerdes Gracias por ver el video Señor, si bien Destiné Seguido No No Solo 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 Su Solo No